Tengo todo lo que quiere la guacha Puman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan También tengo bien ver ¿Qué estás loca? Muevele toto, muevele toto Muevele toto, toto, toto Muevele toto, muevele toto Muevele toto, 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 toto Yo sé que me gustan, yo sé que me encantan Dale mamme mueve y no me hagas santa Sube y baja, qué te encanta Sube y baja, tú eres santa Muevele toto, muevele toto Pon, muevele toto Pon ese movimiento calienta toto Si lo bajas de lento calienta toto Pon ese movimiento calienta toto Si lo bajas de lento calienta toto Dijime es el original A ver tu madre ¡Felicó! ¡Rudia! ¡Felicó! 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 ¡Felicó!